Tranquilo amigo, no voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada, calma, yo me quedo aquí Tranquilo Guau, es mágico, es bellísimo Hola amigo, no voy a hacerte nada, tranquilo Por favor, qué maravilla, qué animal tan hermoso No voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada No voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada